Música Iniciamos este espacio informativo del micro noticiero proclama del Cauca y Valle En el día de hoy desde el parque Las Banderas donde ha llegado la minga indígena Aquí están los titulares El centro de Cali cuenta con 8 cuadras de alumbrado navideño Tenemos una iniciativa muy bonita que se llama el centro que nos une es la luz Queremos ser luz no solo de tener un alumbrado colgado en nuestras calles Sino que podamos empezar a generar esa transformación Esa palabra bonita, ese abrazo donde en Cali nos podamos reconciliar y podamos avanzar Van a ser unos espacios de 8 cuadras, de casi 3 kilómetros Donde podemos recorrerlo, disfrutarlo y no solo del alumbrado Porque también vamos a tener trasnochones con tiendas abiertas Y vamos a tener conciertos constantemente en estas calles En la movilización de la minga indígena se promoverá la vacunación y la bioseguridad Tendremos dos puntos de vacunación Uno en la llegada de la minga en la Universidad del Valle Y otro punto de vacunación en el estadio Acompañando durante todo el día en el Parque de Las Banderas Policía Metropolitana de Cali puso en marcha el Plan Navidad El punto de Plan Navidad, el mejor regalo es tu vida Que va directamente encaminado a tres componentes Que es el cuidado de tus pertenencias El cuidado de la vida y el cuidado de tus seres queridos Muy importante que nos envía la Dirección General De un apoyo de alrededor de mil hombres Que van a estar directamente enfocados a todo el tema de seguridad en Navidad Además de eso, alrededor de dos mil quinientos hombres y mujeres También que van a apoyar los próximos festivales Como lo que es el Petronio Álvarez Y nuestra Feria de Cali Preocupación por aumento de menores de edad quemados por pólvora en Santiago de Cali Que vamos a seguir trabajando y fortaleciendo la comunicación, la educación Y obviamente la parte sancionatoria para los adultos responsables de los menores de edad Oficina de Pasaporte del Valle mejoró el sistema de agendamiento de citas Nos encontramos aquí en la oficina de pasaportes Que queda en el Centro Comercial Estación En la avenida Primeras entre Carrera 34 y 38 Para que vengan, pidan su cita por internet Acabamos de entrevistar varias personas Y todos muy satisfechos con la atención Que el día de ayer pidieron la cita Se las dieron para hoy Y a cada persona que le pregunto Me la dieron para las 3 Y nos están atendiendo a las 3 A las 3 y 10 A las 3 y 20 La verdad es que es muy satisfactorio ver el servicio que estamos brindando Y queremos ofrecerle a todos los vallecaucanos y los colombianos Que aquí estamos atendiendo oportunamente Y tramitándoles un documento que están requiriendo mucho ahora los colombianos Si deseas conocer más noticias No olvides seguirnos a través de todas nuestras redes sociales Y visitar nuestra página www.proclamadelcauca.com